¿Qué? ¿Crees que no ha visto una sobredosis? ¿Qué te pasa? ¿No reconoces a tu propio hijo? ¡Ey, pendejo! Ese no es Héctor. No, Héctor solo tiene once. Ese niño tiene trece. Si tu jefe Saavedra sigue fabricando esa mierda, también va a mandar a Héctor a la tumba. ¿Sabes qué, Holmes? Te puedes dejar crecer el cabello y actuar como un vato. ¡Pero sigue saliendo chorizo, puerco! Este puerco es lo único que está entre tú y ellos, pero ni pienses que lo vas a hacer conmigo, punk.